Francisco Zavala, te saludo con gusto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Buenos días. ¿Cómo interpretar la salida de Guillermo Padres, estimado, desde el punto de vista legal? Pues mira Luis, yo lo que te puedo decir es que no necesariamente es una salida del exgobernador Guillermo Padres. Como bien recordarás, Guillermo Padres fue detenido hace dos años, en noviembre del 2016. Hasta donde yo recuerdo, eran tres, principalmente tres delitos que se le acusaba. El primero era el caso de delincuencia organizada, que en noviembre del 2017, el juez Quinto de Amparo, el Estado de México, declaró insubsistente la autoformal prisión por el delito de delincuencia organizada, que es donde la PGR hablaba de un daño de 178 millones de pesos, y en el delito, si recuerdas, Luis Alberto, delincuencia organizada, el que impedía sustituir la prisión preventiva por una medida cautelar menos gravosa. Hago un paréntesis, Luis Alberto, para el auditorio. Que a Guillermo Padres le hagan sustituido la medida cautelar de prisión preventiva a una posible libertad bajo caución o bajo fianza o bajo una garantía económica. No quiere decir que sea inocente o sea culpable. Lo único que nos lleva a esta medida cautelar es que lleve su proceso fuera de prisión. Luego, haciendo esta cronología, Luis Alberto, entre el caso de lavado de dinero, que en agosto del 2018, el juez decimosegundo distrito de procesos penales, por una presunta defraudación de 70 millones de pesos, el día 16 de agosto se le concedió también a Padres, como en esta ocasión en noviembre, la sustitución de la prisión preventiva por una medida cautelar menos gravosa. En esta ocasión se le impusieron también medidas cautelares, como fue la condición de la entrega de su pasaporte, la prohibición de salir durante el país, durante el proceso, y el pago, ojo, de una garantía de 100 millones de pesos. Hasta donde yo en D.O.C., los abogados de Guillermo Padres, impugnaron esta garantía económica por considerarla exorbitante. Y luego, siguiendo esta cronología, Luis Alberto, tenemos el caso, el presente, el caso de defraudación fiscal, donde el juez séptimo distrito de procesos penales, por una garantía de, impone una garantía de 40 millones de pesos, así como unas medidas cautelares, menos gravosas que la prisión preventiva, te repito, de presentarse 15 días, durante cada 15 días al juzgado firmar su libro de procesados, la prohibición de salir del país también, y una colocación de un localizador electrónico, ¿no? Entonces, si te fijas, Luis Alberto, no es que el gobernador le hayan otorgado la libertad. Únicamente podrá llevar su proceso fuera de prisión. Aunado a que el 20 constitucional, Luis Alberto, te dice que cuando estás en presión preventiva, te tendrán que dictar sentencia también en dos años, ¿no? En dos años, entonces, ¿esperaría también como otro máximo para que se dicten sentencia? Sí, pero como no se dictó sentencia, entonces, aquí como yo no conozco el asunto de fondo, Luis Alberto, hay tres cosas que te quiero destacar. Número uno, que van más de dos años y no se le ha dictado una sentencia. Número uno. Ok. Número dos, estos dos casos que te dije, los dos últimos, el caso de lavado de dinero y el caso de defraudación fiscal, en los dos interpuso un incidente no especificado para conseguir esa libertad, apegándose a un beneficio, ¿para qué? Para que le dieran una medida cautelar menos gravosa que la prisión preventiva, en virtud de que estos dos asuntos, o estos dos delitos, más bien, como no son delitos de alto impacto, de acuerdo al 19 constitucional, como sí era el de la delincuencia organizada, él puede seguir el proceso en libertad, Luis Alberto. Estos dos asuntos, también te repito, tienen como punto de partida la constitución, se recordará la constitución de una empresa en Holanda, de nombre Dolpinus, si recordarás, donde se escondían sobornos, presuntamente desde el 2011, con el empresario Mario Humberto Aguirre Barra. Entonces, por eso, a lo que voy, Francisco, Padrés, dices, no es libertad, tiene que llevar el proceso fuera de prisión, no la ha librado, es lo que me quieres decir, se le puede condenar, se le todavía estaría pendiente que se le dicte una sentencia definitiva. No, no, por supuesto, Luis Alberto. Mira, de los tres delitos que te comento y que conozco yo, el primero de delincuencia organizada, ojo, era el delito de alto impacto, que con ese delito no alcanzaba, en este caso, una media cultural medio gravosa, o sea, que tendría que estar dentro de la cárcel, que era delincuencia organizada. Ese delito, el año pasado, en noviembre del 2017, un juez federal le declaró insubsistente el auto de formal prisión por delincuencia organizada, Luis Alberto. Luego, entonces, al quedarse con estos dos delitos, que es el caso de lavado de dinero y defraudación fiscal, que no son delitos de alto impacto, sí puede alcanzar una garantía económica a través de una fianza, una prenda o una hipoteca que garanticen los 140 millones, Luis Alberto, para que el exgobernador pueda pasar su proceso en libertad, Luis Alberto. Bien, pues entonces estaríamos, Francisco, frente a la espera de una absolución definitiva o dictar la ascendencia, ojo, no la ha librado, padres. No, no, claro que no, no la ha librado. No, por supuesto que no. El juicio lo desconozco en la etapa que se encuentre, pero seguramente hay demasiadas audiencias, demasiadas diligencias en esos expedientes que han alargado que se dicte una sentencia. Hay que esperar a que se dicte una sentencia, Luis Alberto, en el juicio, en los procesos penales, incluso después hay que esperar las apelaciones o los amparos que se vengan después de esa sentencia. O sea, todavía le falta mucho camino a este asunto. ¿Por qué está quedando en libertad, bueno, fuera de prisión para llevar? ¿Como una medida cautelar simple y sencillamente porque no se le dicta la sentencia después de estar de dos años en prisión? ¿O por la mala integración del expediente en la Fiscalía Anticorrupción? No, lo que pasa, Luis Alberto, que al momento de que en el 2016 se hiciera esta miscelánea penal conocida, donde el quinto transitorio de esta miscelánea penal pueden los imputados o los inculpados en su caso solicitar que se sustituya, se modifique la prisión preventiva por una medida menos gravosa. En este caso, ¿cuál puede ser? Pues las medidas cautelares que comentábamos ahorita del brazalete, de no salir de país, ir a firmar cada 15 días para que su proceso lo lleve en libertad. Mira, te quiero abundar en este tema. Hay una jurisprudencia del año pasado, la 74 de 2017, que te dice así textualmente, te la leo. Prisión preventiva. Procede que los inculpados en el sistema procesal mixto soliciten la revisión de dicha medida. de conformidad con el contenido del artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué quiere decir con esto, Luis Alberto? Que Guillermo Padrés, una, los incidentes no especificados para que se le sustituya la pena o la prisión preventiva por algo más gravoso, los ganó. Los dos incidentes. En agosto del 2018 y este último de noviembre ganó esos incidentes, le demostró el juez, le demostró el juez que podría él ser sujeto a una medida cautelar menos gravosa y que le sustituyeran la prisión preventiva por una medida cautelar, como te decía ahorita, pudiera haber sido el arraigo también. En este caso, le están manejando un brazalete y que no salga del país quien trae su pasaporte. Conclusión entonces, Pancho, para decir que se va a hablar. Pues mira, Luis Alberto, no podemos hablar de inocencia o culpabilidad hasta ahorita. Vamos a esperar a que dicte una sentencia. Esa sentencia seguramente va a ser recurrible. La verdad, no sé en qué etapa se encuentre del juicio todavía procesado Guillermo Padrés. Habría que esperar a que se dicte sentencia, Luis Alberto. El tema, pues lógicamente se vuelve un tema político. ¿Por qué? Porque es un político en prisión. Entonces, esperaríamos a que las autoridades jurisdiccionales dicten las sentencias para tomar otros análisis, Luis Alberto. Dicen dos años, máximo. No, no, no. Ya pasaron dos años, Luis Alberto, que fue detenido. Hay que esperar en estas fechas próximas, ¿no? Por eso. Ya fuera de prisión, ¿en cuánto es el plazo que esperamos que se dicte una sentencia definitiva? No, no sabemos, Luis Alberto, cuando apenas la gente que conozca el expediente como el abogado de la causa, ¿no? Muy bien, ¿qué tanto ha influido el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción de las autoridades de Sonora para que quede en libertad o para que se le dicte esta medida cautelar, Francisco? Pues mira, Luis Alberto, las investigaciones que hizo la Fiscalía del Estado de Sonora, si tú recordarás, por un amparo que fue dictado en marzo del 2017, donde el juez, si no recuerdas, el juez del segundo distrito, declaró inconstitucional la Fiscalía Anticorrupción por no haberse respetado la veda legislativa del Sistema Nacional Anticorrupción. Si te acuerdas de eso, ¿no, Luis Alberto? Que incluso... Exactamente, no, sí, que se ratificó después en la... Sí, en esa fecha, Luis Alberto, si te acuerdas, hicimos análisis del 2015, si recuerdo, ahí en tu programa, que decíamos, oye, si apenas se está abriendo, se está legislando con el Sistema Nacional Anticorrupción, cómo se crea una Fiscalía Anticorrupción en el Estado de Sonora por medio de un decreto de la gobernadora del Estado, en una ley orgánica, en un reglamento de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, ni siquiera existía la Fiscalía, si recordarás, o el término Fiscalía General, Luis Alberto, entonces, aquí decías, ¿qué fue el primer huevo a la gallina, no? Entonces, nosotros sabíamos que era inconstitucional, entonces, ligado, relacionándolo al tema de Guillermo Padrés, pues este juez de distrito y este tribunal colegiado que dijeron que todas las actuaciones, todas las actuaciones en ese expediente eran nulas. Entonces, ¿qué le deja a la Fiscalía Anticorrupción, ahora sí, que está relacionada con la Fiscalía General Anticorrupción, pues que empiecen a investigar de nueva cuenta, ¿no? Y habría que ver cómo quedan las garantías o los bienes incautados de Guillermo Padrés por la Fiscalía General de Justicia del Estado, señor Luis Alberto. Muy bien, pues aunque ya debería ser la Fiscalía de Justicia, ¿no? No la Fiscalía Anticorrupción la que debe de investigar el caso. Pues acuérdate que los diputados enmendaron la plana, Luis Alberto, a la, ahora sí que al decreto que hizo la gobernadora en el 2015 y crearon la Fiscalía General de Justicia y crearon una nueva ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia y crearon ahora sí derivado del Sistema Nacional de Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción la Fiscalía Anticorrupción de nueva cuenta, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho Francisco y estamos en contacto como siempre. Gracias Luis, un abrazo por allá y cómete una asesina de mi parte. Órale, lo haremos, a ver si podemos. Gracias.